Pablo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Hola Raúl, todo bien, por suerte. Me alegro mucho. Qué lindo escuchar a alguien que le vaya todo bien. O es un eufemismo, ¿no? A veces uno se llena de eufemismos y dice, bueno, todo bien o te cuento, ¿no? El famoso bien argentino. O querés que te cuente. O querés que te cuente. Hablando de querés que te cuente, Pablo, yo hoy pensaba y planteaba esto de lo complejo que es, no voy a decir nada nuevo ni descubro nada nuevo, obviamente, ¿no? Aquellos que tenemos más de 50 sabemos que es así. Lo difícil que es ser argentino, digo, estamos ante las elecciones, me parece a mí, más complejas o más cruciales o más determinantes, tal vez, de los últimos 40 años. No sé si será así o no, pero por lo menos son sin duda importantes. Y nos obligan como argentinos a elegir, o nos obligan a ser irracionales, básicamente. Yo decía recién hace un ratito que votar a Massa es irracional desde el punto de vista que aquel que generó o que fue parte de este despelote te plantea que tiene la solución para terminar con esta Argentina tan difícil y hacer una Argentina maravillosa y demás. Y del otro lado tenemos, bueno, ya vemos lo que tenemos, ¿no? Una coalición que saltó por los aires y que plantea ahora el apoyo a alguien que escucha ruidos detrás de cámara y se vuelve loco, que se pone los gritos y que qué sé yo qué, más allá de ideológico en ambos sentidos. Digo, nos obligan a ser irracionales. Y va a ser muy difícil el domingo 19, ¿no? Sí, mirá, hay una nota en el cronista, en la tapa de hoy del cronista, el título tiene que ver con algo que comentaba yo el otro día en el programa mío de radio, en el comedios, y creo que está dando vueltas por ahí como argumento, ¿no? Él se pregunta, Horacio Ricci, el cronista, es el subdirector periodístico del diario, y dice, ¿qué pasa si explota? Es una editorial, ¿no? Después habrá que ver, pero el subtítulo dice más pobres y mayor concentración de la riqueza. Bueno, a mí me parece que va por ese lado, ¿no? Y me preocupa el argumento de muchos nuevos votantes, tanto de Milley como de Massa. El nuevo votante es el votante que no votó a ninguno de los dos en la primera vuelta, que se identificó más con Patricia Bullrich, con Schiaretti, o con Miriam Bregman, con los que han perdido, o que votó en blanco y ahora cree que se trata de un momento más importante por alguna razón, por lo que sea, va a votar. Entonces, ese voto es el que hay que prestar atención, porque el otro voto ya está consolidado y se va a repetir. Yo creo que en el caso de Massa, va a lograr, por lo menos que ese voto se conserve, por dos razones. Primero, porque el que vota convencido, y segundo, el que votó porque fue movido por el aparato. Yo creo que ese aparato que muchos dudaban si iba a funcionar tan aceitadamente como antes, va a funcionar de nuevo. Me parece que está todo dado y todo hecho, porque a nadie le conviene del gobierno, o del peronismo, o de las internas que tienen, que pierda a Sergio Massa. Ni a Kicillof, ni a Kicillof, bueno, obviamente al Massa, y la gente de Guado de Pedro tampoco. En fin, van a estar todos trabajando muy intensamente en ese sentido, o sea que lo van a conservar, ¿no? Es de los votos que sacó Massa, que fue mejor que en La Paso, pero que no alcanzó a llegar en primera vuelta. Y el voto de Milley también, el que votó convencido de Milley lo va a repetir sin dudas. El tema está, como decíamos, en el que votó otra fórmula que no entró ahora en el balotage, o el voto de la gente que no fue a votar. Y acá, yo encuentro, algo que tiene que ver con la nota que escribió este periodista, dos discursos. Y hago foco, si querés, primero en el discurso de Massa, o del votante de Massa, que el factor miedo sigue pesando mucho, hay una campaña muy fuerte, sobre todo en redes sociales, en ese sentido, destacando sin necesidad de demasiados mensajes originales, destacando algunas participaciones del propio Milley en los medios de comunicación, y con esto solo ya siembran el miedo suficiente como para que haya una parte del electorado que tiemble y piense dos veces antes de poner su voto. Sí, sí, sumarle a eso lo que dijo Patricia, que después se desdijo, pero qué sé yo, esto de ojalá que explote todo, ¿no? Bueno, y por el otro lado, claro, por el otro lado está el nuevo votante, de Milley, que repite lo que dice Patricia, esta especie de explicación de por qué vota Milley, ¿no? Cuando 24 horas antes decía que era lo peor Milley, que Milley juntaba lo peor de la política, que no tenía capacidad para gobernar, todo lo que dijo Patricia Bullrich. Sí, que lo dijo hace 10 minutos, por otra parte, ¿no? Claro, claro, cómo de decirse, y ahí, bueno, y ahí hay dos argumentos y una explicación. Los dos argumentos son, primero, bueno, que es preferible que estase todo por los aires, para empezar de nuevo, como si se tratara de una suerte de graffiti, o de una constelación familiar, esas cosas así, que no tienen mucha explicación, pero que uno confía básicamente en que debe ser así, entonces piensa en una fábula, en un cuento de hadas, y dice, bueno, ha pasado, o sea, el ave fénix resurge, bueno. Esto realmente tiene un costo altísimo, ¿no? Recorremos nada más los siete días que tuvimos cuatro o cinco presidentes, más allá de que pasa en la historia como un renglón en la historia argentina, eso implicó muchísimo caos. Tremendo, tremendo. Ahora nos asustamos porque no tenemos... Bueno, enero inolvidable aquel, sí, sí. Claro, aumentos, un montón de cosas que nos asustan ahora, bueno, imaginemos que sería en un marco de anarquía que, en el fondo, es este, bueno, que explote todo. Y ahora un nuevo argumento se suma también a esto, es que cuando alguien le plantea, bueno, estas posiciones místicas de Milley, su aparente inestabilidad emocional y otras cuestiones, dicen, bueno, igual no te preocupes porque Milley va a durar cuatro meses. Entonces la gran pregunta es, a pesar de eso, ¿vos lo votás? Claro. Porque ahí es donde yo no encuentro una respuesta también que tenga que ver con la lógica, ¿no? Y se emparenta con este argumento de que mejor que explote todo. Entonces son las dos respuestas. En definitiva es el miedo y el odio, que el odio en realidad tapa esa contradicción que vos bien contabas, Raúl, esa contradicción de que un día lo estoy insultando de la peor manera a mi contrincante y el otro día me confundo en un abrazo. Yo creo que la única forma de superar esa contradicción psicológica y no volverse loco es, bueno, tapándola con odio, ¿no? Entonces se hace mucho más... Justificarlo a partir de ahí, ¿no? A partir del odio hacia lo otro. Por lo menos tener una ceguera de odio que te impida ver tu propia contradicción. Me parece que viene por ese lado, pero es una explicación que la tendría que dar un psicólogo, ¿no? Sí, 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 sí. Y un psicólogo con experiencia, ¿no? Que se haya enfrentado ya a enormes cuadros esquizofrénicos, digo, porque un recién recibido se dedicaría, se pondría a una pelucuería, digo. Es muy difícil de comprendernos. Somos muy difíciles de comprendernos. Pensaba también, y me gustaría saber cuál es tu reflexión respecto de eso. Yo coincido, ¿no? Con el miedo como sentimiento para ocultar determinadas, este... ¿Cómo decirlo? Posiciones que quizás no son muy sólidas. Exactamente, exactamente, digámoslo así. Algunos, en Juntos para el Cambio, plantean, por lo bajo tal vez, que ahora llega el momento, veremos si sucede o no, y que eso puede hacer que se modifique la mirada sobre Emilei, llega el momento en el que la influencia de Macri, que se puede llegar a dar con determinados anuncios, con la eventualidad, viste, de que Emilei diga, bueno, mi ministro de X va a ser X, mi ministro de Y va a ser Y, y que ahí se denote o que se transluzca la influencia de Macri, que eso de alguna manera puede generar cierta tranquilidad en algunos que dudan. ¿Llegará ese momento o no? Que también habla de un Macri que estaría nuevamente mostrando su careta, ¿no? Sacándose la careta, digo. ¿Cómo analizás eso? Yo creo que así como estamos, o como definimos recién, la parte irracional de la campaña que apela a los sentimientos malos, buenos, en el caso de Emilei, más que tiene que ver con el odio, en el caso de, bueno, en el caso de Massa también, ¿no? Porque apelar al miedo a los otros tampoco es muy bueno. Yo creo que empieza una etapa ahora, va en paralelo, ¿no? No es que la otra se descarta, pero que va a tratar de sumarle racionalidad, alguna racionalidad a los dos, porque es cierto lo que vos decís, ¿no? ¿Con qué argumento el votante de Massa o el militante de Massa va a defender a Massa en semejante situación económica, cuando el ministro de Economía, de un gobierno que es de los peores... Sí, si no el peor de la historia, más o menos, sí, sí. Entre los peores tres debe estar, sí. Sí, sí, no, hemos tenido más dañinos y todo, pero bueno, no viene a cuento. La cuestión es que es muy difícil, insisto, para el militante de Emilei tener buenos argumentos, ¿no? Así como de Massa, digo, así como para el de Emilei también, ¿no? Porque sus propias declaraciones lo van contradiciendo, bueno, sus espectaculares apariciones mediáticas también no le juegan muy a favor. Pero bueno, viene la pata, me parece, no, por ahí es un invento mío, pero me parece que empieza una etapa más racional de la campaña de los dos candidatos. En el caso de Massa, yo creo que va a tratar de imponer la idea de que esto más que una elección es una opción. ¿Cuál es la sutil o no tan sutil diferencia? Que no estamos eligiendo entre muchos candidatos, no vas a elegir al que más te gusta. Pero hay una opción entre dos estilos de hacer política, dos estilos de concebir la democracia, dos estilos de diálogo, dos estilos frente al consenso y frente a una situación que es demasiado crítica como para pensar esta de una elección como algo tradicional, no como una elección más. Yo creo que van a jugar a eso, están jugando a eso, bueno, la mística de estos 40 años de democracia que se cumplieron este lunes, ha colaborado a instalar el tema de la democracia, el autoritarismo, según lo denuncian de mi ley, algunos hasta lo consideran una suerte de neofachista. Viene por ese lado, me parece una campaña más ideológica, tratando de volverlo un poco más razonable o por lo menos tener algún argumento distinto al del miedo, a no voten el loco. Y después por parte de mi ley, esa racionalidad no se la puede dar mi ley por un tema obvio, sino que se la va a dar, como bien decís vos, Macri. Y ya se vio que Macri empezó a aparecer en medios de comunicación, en entrevistas muy largas, hablando al carcelo quitado de su apoyo a mi ley, hablando o dejando entrever que los funcionarios los va a poner Macri, dándole eso, dándole todo lo que a mi ley le faltaba, maceridad, racionalidad, equipos técnicos, un armado político, en fin, le garantiza eso, lo cual a mi ley, bueno, obviamente lo cubre frente a esas falencias que son las más importantes. Claro. Entonces me parece que empieza esa etapa con un mi ley que lo vamos a empezar a dejar de ver, me parece, ya no va a salir mucho más, salvo que sea una entrevista muy pautada, cuidada, como fue la última que vimos esta nación más, una entrevista grabada, hecha con un periodista, digamos que era bastante amable para con él, pero no creo que haya muchas más apariciones, ni de mi ley ni de su entorno, que entre paréntesis internamente están bastante convulsionados por esta aparición de Macri. Sí, eso también te iba a consultar, hay algo que parece que Macri se experimentara ahora, o va ganando experiencia en romper alianzas, porque también desde el otro lado, de la pata de los libertarios, hay cierta, o se empieza a vislumbrar, cierto silencio respecto de lo que está haciendo Macri, o lo que está proponiendo, de la manera que está apadrinando a mi ley también, ¿no? ¿Eso puede generar cercano al voluntario alguna cuestión? O bueno, simplemente sucederá o no, después del 10 de diciembre, en caso de que gane, Sí, me parece que es una discusión que se va a... Se va a terminar dando. ...hasta ese momento, pero hay un acuerdo previo que me parece que es el que te comentaba. Sí, sí. Esto de apartarlo a mi ley de la escena pública, amordazar a mi ley, al candidato, por supuesto, de la libertad avanza, esos candidatos polémicos, como la cosplayer, o Villaruel, u otros, la verdad es que no tiene ninguno que uno pueda decir, bueno, se maneja con algún marco de sensatez, como está tratando de mostrar Macri, porque Benéga Stintz también, sí, 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 ha sido muy polémico, en fin, y Marra salió de escena, no tiene mucho más voceros, mi ley, pero... Algunos plantean a Franco, la mayoría queda en manos del PRO, y va a ser un poco el anticipo de lo que va a pasar en un futuro gobierno de mi ley. Sí, deben estar muy enojados los muchachos de la libertad avanza, pero saben que si no, no avanzan. Si no, claro, no es así, no pueden. Lo que sí es cierto, y me quedo con esto, Pablo, me parece muy interesante el análisis que planteás, a partir de lo que se presenta entre las diferencias concretas, que es la palabra elección y la palabra opción, que parecen similares, y realmente, si uno las analiza, no son para nada, iguales, una cosa es elegir y otra cosa es quedarte con una opción, que es muy distinto, y también coincido con que muy posiblemente venga una etapa un tanto más racional, a partir, tal vez, del silencio de la patria irracional de esta nueva propuesta de cambio, que es justamente, ni más ni menos, ahí viene lo complejo, el candidato. Nada menos que el candidato. Claro, si vos me decís, tengo un ladero, un vicepresidente, un tipo que se postula como, no sé, presidente de la Cámara de Diputados, o que se plantea que va a ser senador, y que se supone que va a ser ministro de algo, y es un poco díscolo, bueno, es más fácil de callar, pero ahora, que el principal candidato sea el díscolo y que sea coherente, o que lo mejor sea que se calle para que la gente defina por lo que pueda rodearlo, va a ser complejo, va a ser complejo. No, no, es terrible, es terrible, es terrible. Igual, de cualquiera de los dos lados que se mire, creo que es el mejor argumento, ¿no? Sí, sí. Te van a decir, si vos hablas con los votantes de Milley, pero que en realidad son simpatizantes de Patricia Bullrich, o sea, los nuevos votantes de Milley te van a decir eso, bueno, no estamos ante una elección, estamos ante una opción, seguir o no seguir con el quinerismo. Lo mismo te va a decir el votante de Massa que no lo votó a Massa, el radical, por ejemplo, el radical lo que está diciendo sin decirlo hoy por hoy así a viva voz, es, mirá, acá no se trata de una elección, a mí Massa no me gusta, te dice, lo dice el documento de radicalismo, ni Massa ni Milley, pero Milley está totalmente chiflado. Exacto. ¿Qué te está diciendo? Bueno, acá hay una razón de Estado que no puede permitir que llegue este hombre. El mal menor, un poco la historia de las últimas décadas de la Argentina, no más de una vez hemos votado por el mal menor y así estamos lamentablemente. Y aquellos que votamos con el entusiasmo de creer que votábamos al mejor, tal vez en algunos casos nos ha defraudado después. y bueno, así estamos, como decía yo al principio. Quizás la elección sea, para no aburrir demasiado, porque aparte creo que estamos llegando a la hora del corte, pero la elección sea, bueno, hay una elección que es la elección común, uno tendría que votar ahí como quiere, sin hacer demasiadas especulaciones, porque las especulaciones que la hagan los políticos, uno como ciudadano que vote realmente lo que quiera y en instancias como estas donde no te queda otra que elegir a uno u otro, ahí sí, yo creo que más que, hay que pensar que eso, ¿no? Desgraciadamente no está el que yo quiero, pero o no voy a votar o bueno, o lo pienso bien. Así es, así es. Pablo, querido, para mí es un placer, un placer y un orgullo comentarle a mis amigos que durante la mañana hablo con Pablo Caliano, así que te agradezco como siempre cada vez que nos ayudas a entender un poco esta Argentina tan compleja donde, te decía yo, estamos, me parece, obligados a ser, se vote por el lado que se vote a ser irracionales, así que este, nada. Te agradezco mucho, Pablo, como siempre, la seguimos en estos días, dale. Un abrazo grande, gracias. Un enorme abrazo. Pablo era el amigo, Pablo Galeano, echando como siempre un poco de luz a esto tan complejo y tan difícil que es la política argentina, en un momento crucial, en un momento, me parece a mí, que vamos a hablar en una esquina que nos va a hacer encontrar con una calle desconocida, pero sí, seguramente no estará asfaltada, ni siquiera empedrada, y va a ser difícil de transitar. ¡Gracias!